Para el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, los colombianos sí tienen muchas expectativas y temores, por eso la Procuraduría mantiene sus advertencias porque la paz debe quedar bien hecha. Según Ordóñez, solo así se podrá cumplir y esta que sea una paz verdadera y sostenible y dijo que todos los colombianos deben conocer y leer los acuerdos para que el voto del 2 de octubre sea libre y sin presiones. Es intuable que los colombianos tienen expectativas, tienen prevenciones, tienen temores, pero podemos decir que hay expectativas. La Procuraduría, en todo este proceso ya va de varios meses, de varios años, ha venido insistiendo sobre unas advertencias con un propósito, con el propósito de que la paz quedara bien hecha para después poderse cumplir, para que después pueda tener sostenibilidad. Entonces, dentro de esa expectativa, los colombianos debemos conocer los acuerdos, debemos leer los acuerdos para que nuestro voto sea consciente y libre. Ordóñez fue más categórico en advertir que la pregunta que hará el gobierno a la comunidad genera muchas dudas y explicó por qué. Generan dudas, ¿qué genera dudas? La primera palabra, aprobar o improbar, perdón, aprobar o apoyar. La pregunta habla de apoyar, cuando ha debido ser el de aprobar. Ese era el compromiso con los colombianos, el que él tuviera la última palabra. Y aquí no se está dentro del cumplimiento de ese compromiso. Y segundo, la Corte lo dijo de una manera clara, aquí no se está discutiendo el derecho a la paz. Acá lo que se debe discutir es si se está de acuerdo o no con el acuerdo Santos-Timoshenko. Y aquí se está poniendo en discusión, es el derecho a la paz. Sin embargo, el representante del Ministerio Público aseguró que a pesar de las críticas que se han hecho contra la Procuraduría, esta mantendrá la vigilancia sobre todos los funcionarios públicos en esta campaña. Deber que nos lo reitera la Corte Constitucional en la reciente sentencia, a todos los organismos de control, aquí se refiere a la Contraloría, a la Procuraduría, al Ministerio Público en general, a la Defensoría y a las Personerías y al Consejo Electoral en esta materia. Si bien es cierto que aquí los servidores públicos pueden participar en el mecanismo del plebiscito, es indudable que hay unas limitaciones que están consignadas en las leyes estatutarias que regulan el plebiscito.